Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Él me ama, Él me ama, Él me ama así con tierno amor Él me ama, Él me ama, su nombre es Jesús Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús Él te ama, Él te ama, Él te ama así con tierno amor Él te ama, Él te ama, su nombre es Jesús Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús Él nos ama, Él nos ama, Él nos ama así con tierno amor Él nos ama, Él nos ama, Él nos ama así con tierno amor Él nos ama, Él nos ama, su nombre es Jesús Si quieres sentir el espíritu manifestado Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado Alábale con las manos, con los pies y con la boca Alábale con las manos, recibe la bendición Y te toca, 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 si quieres sentir el espíritu manifestado Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado Alábale con las manos, con los pies y con la boca Alábale con las manos, con los pies y con la boca Alábale con las manos, con los pies y con la boca y te toca, recibe la bendición, y te toca, recibe la bendición, y te toca.